os voy a enseñar a utilizar el ordenador Akuhaler se suele llamar el disco básicamente tenéis que abrirlo se queda todo el dispositivo a la vista y apretar la palanca hasta que se escuche un clic en este caso tenéis que soltar el aire una vez que soltéis el aire vais a sellar con los labios la entrada y al contrario que otros dispositivos se inspira lentamente hasta llenar los pulmones y aguantáis 10 segundos la respiración con la sustancia esto es desde el principio se abre lo cerramos y recordad hacer enjuagues de boca en caso de que lleve corticoides que casi siempre o siempre directamente los va a llevar porque si no la sustancia se va a acumular en boca y garganta y os puede dar efectos secundarios